Lanchipa no aclara si Evo Morales será llamado a declarar. El Ministerio Público, encabezado por el fiscal general Juan Lanchipa, está investigando las torturas y vejámenes ocurridos después del asalto al Hotel Las Américas en abril de 2009. Cuando se le preguntó sobre si dentro de esta investigación será citado Evo Morales para que preste su declaración informativa, Lanchipa contestó que no se refiere al operativo policial del Hotel Las Américas del 15 de abril, que dio paso al caso terrorismo. Nosotros estamos investigando en este caso, hechos sucedidos posterior al 15 de abril, hechos relacionados a torturas y vejámenes que se habrían producido en las personas que han presentado la denuncia, puntualizó. Con sus declaraciones, Lanchipa dio a entender que no se citará al cocalero. El abogado penalista Frank Campero, dijo que este proceso está directamente vinculado con lo ocurrido en el Hotel Las Américas, que inicialmente fue archivado por los fiscales. El fiscal departamental de Santa Cruz revocó esa determinación, ordenando la continuidad de las investigaciones. Campero indicó que Morales puede ser convocado a declarar a solicitud de cualquiera de las partes y de la propia fiscalía, no solo Morales. También Álvaro García Linera puede ser presentado como testigo. Es noticia. Y vamos a repasar las últimas declaraciones del exministro Juan Ramón Quintana. Él dice que el gobierno de Luis Arce estaría cambiando a un régimen autoritario policial. El gobierno de Arce, que había nacido originalmente como un gobierno democrático, ha mutado a convertirse en un régimen autoritario policial. Y no me estoy equivocando. Afortunadamente, los datos, la realidad, me está dando la razón. Y no solamente está mutando hacia un gobierno autocrático, que está destruyendo las bases de la democracia, que está devastando las instituciones públicas sobre las que se sostiene el Estado de Derecho, la que está desmoronando las principales instituciones como la Asamblea Legislativa, atacando ferozmente para privarle de su facultad de fiscalización, prorrogando a esos magistrados matiosos que le devuelven a la ultraderecha terrorista en Santa Cruz, tierras del Estado y de propiedad indígenas. Estamos en presencia de verdad de un gobierno que está operando a través de prácticas que nosotros habíamos creído que estaban superadas, que corresponden a regímenes neoliberales o de la dictadura, que cada día nos aproxima a una crisis social, política. El oficialismo, como también la oposición, ha decidido responder estas declaraciones. Han mutado a convertirse en un régimen autoritario y policía. Tras conocer de estas declaraciones del exministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, parlamentarios, opositores y oficialistas le responden indicando que la exautoridad no tiene moral para hablar de represión y Estado policíaco, cuando durante su gestión se caracterizó por actuar de forma violenta y represiva. Él no tiene ningún moral para hablar porque él era el que reprimía, si recordamos, de pando, si recordamos, de otros sectores. Así que el de decir reprimir, más al contrario, nosotros, a cabeza de nuestro presidente Lucho, se respeta la independencia. Bueno, Juan Ramón Quintana, quien ha sido formado en la Escuela de las Américas y seguramente el primer impulsor de este Estado represor, desde Evo Morales, pues tiene todo el conocimiento. Desde Comunidad Ciudadana le dicen a Juan Ramón Quintana que él fue quien instituyó en el gobierno del MAS esa modalidad de gobierno. Quintana fue, primero, parte cercana del general Banzer, segundo, es alumno de la Escuela de las Américas y tercero, por supuesto, pues es el maestro que seguramente sabe las artes que ha enseñado y por eso también las denuncia. Artes tenemos una reunión muy importante con nuestro jefe de partido, diputados, senadores, el pacto de unidad, dirigentes, que seguramente va a ser para un análisis, evaluación, porque sabemos, y ustedes conocen como prensa, de que en las reuniones, en los ampliados, ha habido resoluciones. Resoluciones indicaban de que están en estado de emergencia. Si el Tribunal Electoral pueda sacar algo en contra del argumento socialismo, ellos prácticamente saldrían nuevamente en movilizaciones. No descartamos ahí una marcha de caracollo acá, no descartamos lo que es los bloqueos de camino o otros aspectos solamente que se va a hacer analizados en el tema de lo que va a ser la reunión del día martes. En ese sentido, nuevamente, esperemos de que el Tribunal Electoral no se atreva, porque lo que hoy están haciendo algunos vocales es de entedar a un poder independiente que es el Tribunal Electoral, por ser funcionales a la parte ejecutiva. No, yo no creo, honestamente no creo. Ya suficientes metidos de pata le han hecho bloqueando al país sin ningún motivo. No creo que se animen a una convulsión cuando no tienes el músculo necesario. Ya su último hecho, este del bloqueo nacional de caminos, que nunca fue nacional, nunca llegó a ningún lado más que en el puente Parotani de Cochabamba. Entonces, eso no da, ¿no? Entonces, bueno, pero ellos hacen política de esa forma, tal vez lo sigan haciendo. Legalmente, eso es lo que ha ido, pero también en mi derecho constitucional, una persona no puede negarle el derecho de reunión, ni de asociación, ni de representación de un conglomerado mucho más grande. Somos casi un millón de habitantes, de militantes. Entonces, la tozudez de algunas personas no puede hacer y no puede ir contra la decisión de una gran mayoría. Por eso estoy hablando de una legitimidad en primer lugar. Ahora, el pacto ha subsanado, nos han informado que ha subsanado las observaciones, el tribunal todavía no se ha pronunciado, por lo tanto, para nosotros el congreso sigue y va. Como lo han dicho las organizaciones, nada detendrá este congreso. No, no es persecución política, es una mala leche del fiscal Lanchipa. Pero nosotros no hemos tenido absolutamente, y eso lo podemos decir claramente, ni el presidente ni nadie para abajo ha tenido que ver absolutamente con esta forma grotesca de detención que se ha hecho contra un gran compañero como es el compañero Echazú. La fiscalía debería haber citado a todos en un debido proceso, que se presenten, que digan su verdad. A partir de su verdad se verá si tienen o no tienen culpa, no sé. Lo que han hecho es asqueroso, de verdad, y no se tiene que actuar así. Nosotros no estamos de acuerdo con eso y lamentamos de verdad que haya ocurrido esto. En el caso del compañero Echazú, por ejemplo, a los otros sé que lo citaron, pero al compañero Echazú fueron y lo retuvieron de entrada. O sea, eso es una mala jugada, les digo de mala leche, se los digo así con las disculpas del público, del fiscal del Estado, que todos sabemos cómo actúa el fiscal del Estado. Cuando llegó el golpe, les recordamos, ni bien Evo anunció que dejaba la presidencia, salieron los mandamientos de apremio contra todos los masistas, como casinos. Nos empezaron a cazar como azatas y los fiscales. Pero en cuanto luego salió el resultado electoral de la elección, a boca de urna no más siquiera, ni siquiera un resultado oficial, se cambió la cosa y la Anchipa salía diciendo que estaba emitiendo órdenes de aprehensión contra Murillo, contra López, se dan cuenta. Ese es el actual de la Anchipa. Nosotros no hemos tenido nada que ver con esta forma tan asquerosa de detención del compañero Echazú. Mire, yo creo que ellos están intentando ocultarle al país el fracaso de una promesa incumplida. Prometieron que con la extracción directa de litio al 2024, lograríamos estar produciendo ya este año carbonato de litio. No sucede. Hasta el día de hoy, lo único que percibe el país es lo que se heredó de la gestión de Evo Morales, que es la tecnología de extracción de materia prima a partir de la evaporación. Entonces, yo creo que pasa por intentar lavarse las manos de la responsabilidad que existía con un país que esperaba que entre 2022 y 2023 las plantas ya estén operando. Insisto, en 2021 el gobierno informó que la planta de cloruro de potasio, Yanine Áñez la había dejado funcionando al 30%. Pasaron cuatro años y esa misma planta funciona apenas al 35%. ¿Por qué? ¿Por qué esperaron tres años para presentar este informe de auditoría? ¿Por qué esperaron tres años para intentar hacer funcionar la planta industrial de cloruro de potasio? ¿Por qué hoy nos plantean retroceder 11 años para volver nuevamente a inaugurar plantas piloto, cuando la primera planta piloto de carbonato de litio en este país la inauguró Evo Morales en el 2013 y es la que hasta el día de hoy genera recursos? Bueno, intereses políticos, de ocultar la gestión, de intentar lavarse las manos de lo que sucede y esa desidia, la verdad, que está afectando no solo la dignidad de los profesionales, está afectando a los bolivianos y bolivianas que esperamos que el país genere ingresos propios y sobre todo está afectando las esperanzas de toda una generación. Noticias de Bolivia de hoy